Buenas tardes, diputadas y diputados, compañeros de esta decimoctava legislatura de nuestro estado, al público que nos acompaña y a la gente que nos sintoniza desde los diferentes medios de comunicación. Con el permiso de la mesa directiva, me complace saludarlos y poder presentarles la iniciativa de decreto que pretende modificar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Esto es con el objeto de sancionar los casos de reincidencia en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Así, la presente iniciativa pretende resolver la falta de castigo para quienes incumplan con el deber constitucional de cuidar a sus hijos, hijas y a los adultos mayores en materia de pensión alimenticia. Sobre este marco, debe saberse que el derecho a los alimentos tiene su origen en un vínculo legalmente reconocido y se encuentran su razón de ser en los principios de ayuda y asistencia mutua que nacen de vínculos reconocidos por la ley, como son el matrimonio, el parentesco, el concubinato, las sociedades de convivencia y el pacto civil de solidaridad. Con estas bases queda claramente la importancia de una correcta regulación que permita alcanzar tales fines. Ante esto, no pasa desapercibido que en la actualidad en nuestro estado, el dispositivo jurídico que regula dicho mandato es el artículo 169 del Código Penal de Quintana Roo y que, como se encuentra diseñado, permite la impunidad de cualquier sanción al deudor alimentista que abandone sus obligaciones con sus acreedores, ya que este excluye de cualquier pena al deudor que a pesar de haberse demostrado la existencia del delito, pague las cantidades que hubiera dejado de suministrar. En otras palabras, basta con pagar lo que se debía y ya no pasó nada, no pasó nada si durante meses o durante años dejó sin alimentos a sus hijos o a los adultos mayores, no pasó nada si nuestros menores se fueron sin desayunar a la escuela o peor aún, que no fueron a la escuela porque no había el recurso para el transporte público, no pasó nada si tuvieron que quedarse solos porque mamá o papá tuvo que doblar turno o tener hasta dos trabajos para poder mantenerlos. Y en ese contexto, dicho numeral no sólo viola el principio de tipicidad, sino que además permite ocupar a los hijos como moneda de cambio, jugando con la necesidad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y de nuestros adultos mayores. De lo anterior, nace la importancia de que un delito como lo es el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cumple con el principio de punibilidad, ya que la conducta expuesta atenta en contra de la supervivencia de las infancias en nuestro estado y por ello merece ser castigada. Pues de no hacerlo así, se seguirá permitiendo utilizar como moneda de cambio la asistencia alimenticia, como si esto fuera opcional. Como platicábamos, Jimé, nos acostumbramos a todo, menos a comer. Estamos con esto, si no se tipifica, violentando el derecho de la vida libre de violencia, violentando los derechos a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud, a los cuidados especiales, entre otros muchos derechos. Por otro lado, quiero agradecer públicamente al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el doctor en Derecho Luis Gavino Medía Burgos, quien nos aportó su valioso tiempo y su amplia experiencia en la impartición de justicia en diversas mesas de trabajo, así como mi compañero diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, quien contribuyó de manera decisiva con reflexiones positivas al proyecto de decreto que hoy se ha expuesto. Y que sin el valioso apoyo de ambos, esta propuesta de reforma no hubiera sido posible. Por último, es importante señalar que la propuesta de reforma expuesta en esta tribuna nace de las diversas peticiones que los quintanarruenses me han hecho saber en las atenciones de gestión ciudadana en las que he tenido el honor de poder ayudar. Por lo que esta iniciativa en sí se debe al valor de muchas mujeres que han tenido por levantar la voz y hacerme saber sus necesidades, recordándome que nuestro compromiso como legisladores es hacia el pueblo quintanarruense, el cual nos exige tomar en cuenta sus demandas, pues sólo así podrá reconstruirse el tejido social de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.